La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola María, hola Fernando. Nada, hoy hace dos años que soy mecena y deciros que cada vez me siento más contenta de apoyar este proyecto. Venga, un abrazo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los discípulos. La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. ¿Viva un café? Pero, gracias a la ConcepciónBlín enuation, nosotros sabemos que los operadores oper bedro si benefited estos archivos oceanos de presidencien a todos los eyes. No fue un сотруд� cooperativo que han operado con perder la cooperación del del gobierno de presidente Trump o los presidentes Trump de la campaña. IRA in this illegal scheme. We have not taken to the streets for you to take selfies with us and tell us that you really admire what we do. We children are doing this to wake the adults up. We children are doing this to get you to act. We children are doing this because we want our hopes and dreams back. Thank you. El próximo día 23 de abril es el día que podemos todos los candidatos debatir. ¿Ellos también podrían en el día 22? Sí, pero... La alternativa era hacer dos debates, no Sánchez. Claro, pero Julia, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Pero yo estaría dispuesto a que hubiera dos debates si el formato es distinto. Es decir, yo creo que tenemos que regular los debates en las campañas electorales. Creo honestamente que si tiene que alguien celebrar un debate ahora mismo en la campaña electoral, es el medio de comunicación pública. Yo por tanto insto y pido a los líderes políticos de las otras fuerzas políticas que vengan al medio de comunicación pública, que es por cierto lo que me han estado criticando a mí hasta antes de ayer. Pues sabéis lo que os digo, que conmigo no cuenten, que yo no estoy a las órdenes del señor Sánchez ni de su equipo. Yo voy el 22 a Televisión Española y el 23 a Antena 3 y donde quieran. Pero a mí no me marca la agenda el señor del Falcón. Bajar el IVA, bajar el IVA a los alimentos, a los productos de higiene femenina, a los suministros, al agua, a la luz, al gas. Hay soluciones, pero al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox jamás se les van a ocurrir estas soluciones. Y ojo, al Partido Socialista tampoco. Hemos trabajado mucho en el Congreso para tener una receta compatible y más o menos lo estamos consiguiendo. Pero todavía queda muchísimo por hacer un calendario único de vacunas. ¿Tan difícil es ponernos de acuerdo en un calendario único de vacunas? ¿Cómo puede ser que estemos construyendo Europa, que estemos aspirando a tener los Estados Unidos de Europa y no podamos tener un calendario único de vacunas entre las diferentes comunidades autónomas de España? Pues bien, quien va a garantizar todo esto no es Pedro Sánchez. Quien va a garantizar todo esto no es el PP que ha gobernado muchos años con mayoría absoluta. Yo estoy cansada de escuchar las promesas del PP. Tenim ganes de formar parte de la solución, tenim aquest compromiso y lo farem sobretot per la dialtad a la gente y aportando la nuestra propuesta que, repetejo, es absolutamente raonable y que estoy convencido que el propio Pedro Sánchez tard o d'hora acabará aceptando porque él mismo va a decir, y lo voy a recordar en el Congreso de Diputados, que el referéndum formaría parte de la solución. Lo va a decir genéricamente, pero va a hablar del referéndum porque él sabe perfectamente que estamos en un conflicto político. Presidente de América Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos a este programa Un Día Más. Hoy, viernes 19 de abril de 2019. Hoy es Viernes Santo. Hay mucha gente probablemente que está de vacaciones, con lo cual muy seguramente se incorporarán más tarde a este programa. Pero saludamos a todas aquellas personas que sí lo están haciendo en este momento a través de la señal en directo, por las redes sociales, a través de las ondas cibernéticas, llegando a todo el planeta desde una pequeña buhardilla del centro de Madrid. Siempre me ha impresionado mucho este rollo. ¿Qué rollo? O sea, que convivo mucho con esta historia, convivimos mucho con esto. A ver, habla, ¿se te oye bien? Hola, hola. Ah, sí. Sí. Que convivimos mucho con esta historia, pero ¿cómo ha cambiado el ser humano? Que haya unos tíos, unos tíos, unos tipos emitiendo desde una buhardilla de forma clandestina, desde una casa, con un micrófono, que se pueda escuchar simultáneamente por todo el planeta, por todo el planeta, es un cambio tan trascendental en la comunicación humana y yo creo que no somos conscientes del alcance de esto. O sea, que desde una habitación puedas llegar a miles de personas, te puedas comunicar con miles de personas en directo. En directo, en todo el planeta. En todo el planeta. Si estás en la India, en Tailandia, da igual que estés en China, en Nueva York, en París o aquí en la esquina de abajo. Bueno, y que recibas mensajes también de todas partes, ¿no? De China, hay gente también en Chile, que te lleguen mensajes de cualquier parte del planeta diciéndote he escuchado el programa y comentándote lo que has dicho, ¿no? Estoy haciéndolo. Mira, Ana María dice, hoy es el cumpleaños de mi marido, 55 primaveras ya. Está hecho un chaval, un abrazo muy fuerte para Ana María, para su marido que cumple años hoy. Porque aquí en la cafetera celebramos la vida y celebramos cuando los oyentes de la cafetera cumplen años, cumplimos todos. Es siempre una buena noticia, siempre es mejor noticia cumplirlos que no cumplirlos, para que no nos vamos a engañar. Así que, un abrazo muy fuerte para ti y para tu marido que, en efecto, está hecho un chaval, 55 años. Y parece que fue ayer cuando corría con esos pañalotes por el pasillo de su casa. Ay, no me hagas reír. Con las pantorrillas rechonchas que corría aquel muchacho zagal, le decía. Bueno, hoy es Viernes Santo, así que estamos todos un poco a medio gas, estamos todos medio de vacaciones y pueden pasar muchas cosas. El pequeño Fer está durmiendo tranquilamente, María Galería hace lo propio, así que se puede ir incorporando miembros de la familia en directo aquí a los micrófonos de la cafetera. Pero no solamente ocurre eso, también es que se están incorporando un montón de personas al hashtag del programa, un montón de oyentes que se van incorporando poco a poco a la conversación también. Sabéis que hay numerosas formas de participar en este programa. Se puede participar en directo, se puede participar en diferido y se puede hacer, por ejemplo, a través del chat. Si vais a speaker.com y buscáis allí radiocable, buscáis la cafetera, cogéis el último programa y allí se está desarrollando un chat en directo donde participa la gente. Es mucho más fácil, os vais a mi cuenta de Twitter, vais al link y lo pulsáis al link del programa y ahí veréis que aparece el chat en directo donde está conversando la gente. Están Elena, muy buenos días, Elena, Marta, buenos días, dice, mi hija sí que es una zagalilla, David Cancho, Pedro Quintana, Adriana Aslenga, Sonja, Rodrigo, Martínez, muy buenos días, Dani, Angélica, dice, los 55 son los nuevos 40 y entonces los que tenemos 40, ¿qué tenemos? 25. 25. Elena, Rubén, Pedro, bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora el programa, algunos desde España, otros desde fuera de este país, muchos desde Latinoamérica lo hacen y por eso saludamos especialmente a todas aquellas personas que estando lejos de aquí sienten que este programa es un hilo de Ariadna que les conecta con otro mundo, que les mantiene unidos. Así que un abrazo muy especial a todas aquellas personas que se incorporan y que encuentran aquí un pequeño rincón de sosiego y de paz en este mundo tan complejo, tan convulso que estamos creando. Y hoy vamos a utilizar un hashtag para comunicarnos en las redes sociales, en Twitter, almohadilla, la cafetera Santa Campaña, almohadilla, la cafetera Santa Campaña. Vamos a hacer análisis de prensa internacional, hablaremos el videoforum de los miserables, no me habéis hecho los deberes, no me habéis, vamos a parar un momento esto. No me habéis hecho, buenos días, buenos días, no me habéis hecho las actividades y eso no está bien. Habíamos dicho viernes de videoforum para comentar la película Los Miserables. Podéis enviar vuestra nota de audio ya al WhatsApp del programa 627 002 002, 627 002 002 que vamos a comentar en un ratito esa gran producción. ¡A las barricadas franceses! Tomemos la catedral de Notre-Dame contra el burgués y el... Me voy creciendo, me voy creciendo ahí. ¡Viva Francia! Ya te... Escuchas, ves los miserables y te sientes francés. Anelas ser francés, ¿no? La revolución, las cañas teñidas por la bandera francesa. Bueno, vamos a analizar cómo esta semana ha sido una semana donde hemos colocado la mirada tristemente en París después de ver ese trágico incendio de la catedral de Notre-Dame. Pues nos parecía que era una película muy simbólica pero que también nos habla de los sueños no cumplidos, de tener que huir de la responsabilidad, tener que huir de la... de cómo reconstruirse a sí mismo, de cómo hacerse una y otra vez a sí mismo. Bueno, es una extraordinaria película. Hay muchas versiones, claro, porque hemos aceptado este reto porque estamos en Viernes de Semana Santa y vamos un poquito, como digo, a medio gas. Pero en realidad corremos el riesgo de que hayáis visto varias películas diferentes porque tenemos versiones del año 97, del año 80, tenemos versiones del año 2012 que es la que vamos a comentar, que es la versión musical, que es una versión francamente buena y que pues a todo el mundo le despierta grandes emociones cuando escucha algunas de esas... de esas melodías. Bueno, estás escuchando La Cafetera. La Cafetera. Y en la mente de muchos, Anne Hathaway, cantando en Los Miserables, I Dreamed a Dream. Yo soñé un sueño en aquella época en la que podía soñar. No sé si la habéis vuelto a ver, pero si no lo habéis hecho... Ay, lo que os habéis perdido. Hubo un tiempo en el que los hombres eran buenos, decía Anne Hathaway. Había un tiempo en el que el amor era ciego y el mundo era una canción. Y la canción era emotiva. Hubo un tiempo... Y luego todo salió mal. Soñé un sueño tiempo atrás. Cuando las esperanzas eran altas y valía la pena vivir. Soñé que el amor nunca moriría. Soñé que Dios sería misericordioso. Por entonces yo era joven y no tenía miedo. Y los sueños eran creados, usados y desperdiciados. Y ayer no había rescates que pagar. No había canciones sin cantar. Ni vinos sin probar. Pero los tigres llegan por la noche... ...con sus estruendosas voces. Mientras destrozaban tu esperanza. Mientras convertían tus sueños en desgracias. Él estuvo un verano a mi lado. Llenó mis días con maravillas interminables. Se llevó mi infancia a su paso. Pero cuando el otoño llegó... ...él se había marchado. Y todavía sueño que él vendrá a mí. Que viviremos los años juntos. Pero hay sueños que no pueden ser. Y hay tormentas que no podemos resistir. ¡Ay, tan diferente ahora de lo que parecía! ¡Ay, tan diferente ahora de lo que parecía! Los miserables, I dream a dream. Esto es La Cafetera. Sí, es una canción preciosa. Claro, hemos elegido la versión musical. Pero también porque nos coloca... ¡Qué sensación más bonita! La de poder controlar el sufrimiento y la frustración... ...durante una película. Porque, claro, no es la vida real. Es una película. Bueno, es una canción preciosa, dice Pedro Quintana. Es una canción muy emotiva. Extraordinariamente. Mira, Xavi ya ha enviado uno. Venga, ya mandé el audio. Pues a ver si hay más. A ver si os animáis más. 627002. Que parece mentira que haya que recitar... ...estas horas de la mañana para que os animéis a enviar vuestros análisis sobre la película. ¿Qué creéis que retrata la película? ¿Qué creéis que pensáis que retrata esta película de Los Miserables? ¿Qué pensáis que es lo que... ...que creéis que a vosotros os traslada? ¿Qué épica? ¿En qué épica os sumerge la película Los Miserables? Dice... ¡Ay, sorry, que no vi el film! El musical es una pasada. El musical es maravilloso. Pero te has perdido una buena película. Una grandísima película. Esto pasa mucho. Que luego las analizamos aquí... Y entonces nos decís... ¡Jo! Bueno, la he perdido. Y ahora que la estoy escuchando me apetece verla. Y se nos va acumulando el trabajo. Y luego ni las vemos antes ni las vemos después. Bueno. Vamos a despejar, si os parece. Luego charlamos tranquilamente sobre esta película. Los Miserables. Lo podéis... Podéis enviar vuestros análisis de audio al 627002002. Allí hay un WhatsApp. Y dejáis una nota de audio. Unos 30 segundos, ya sabéis. Con un pequeño titular para que sepamos a qué temas referís. Y así lo podemos buscar. Y en efecto, básicamente, esta película, la del año 2012, es una adaptación del musical. Toda esta apenas tiene diálogos sin música. Pero realmente las actuaciones son absolutamente formidables. Es una película muy, muy, muy buena. Muy interesante. Bueno, y vamos a hablar, si os parece, de la actualidad. Vemos un poquito el retrato global de la actualidad. Ayer volvimos a escuchar a Greta Zandberg. En el Senado de Italia, la joven que se está convirtiendo en la voz de alarma contra el cambio climático, que está exigiendo a los políticos que, de una vez por todas, tomen medidas para luchar contra el cambio climático y para dejar una herencia en este planeta que merezca la pena. Nosotros, niños, no sacrificamos nuestra educación y nuestra infancia para que nos diga lo que consideras politicamente posible en esta sociedad que has creado. Eso decía Greta Zandberg, que se está convirtiendo en una líder. Está visitando todos los parlamentos de Europa con esa llamada de emergencia, con esa llamada de auxilio, haciendo escuchar su voz, aunque las autoridades no dejan de verlo más como una cuestión prácticamente anecdótica, porque nadie parece tomar en serio el gran reto que tenemos tan gigantesco por delante. Pero, mientras tanto, Greta Zandberg, acompañada de numerosos estudiantes, siguen cada viernes con sus concentraciones exigiendo medidas concretas para luchar contra el cambio climático y va extendiendo la conciencia también por el resto del mundo. Y, además de a Greta Zandberg, que ayer fue protagonista, como decimos, en el Senado de Italia, escuchamos también las conclusiones del informe Mueller. Trump no conspiró, dice este informe, no conspiró con Rusia, con la trama rusa, pero, sin embargo, sí parece que torpedeó la investigación. Eso parece deducirse de las conclusiones de este informe, que ayer conocimos unos detalles. El informe sobre la trama rusa a cargo del fiscal especial Robert Mueller, hecho público el jueves, que concluye que no hay pruebas sobre una conspiración entre Donald Trump y el Kremlin para las elecciones de 2016, pero sí detalla que el presidente trató de boicotear la investigación. Y, aunque vemos esas conclusiones en el informe Mueller, también hemos conocido, por ejemplo, sus primeras palabras, las palabras de Donald Trump, cuando conoció que se había nombrado a ese fiscal especial para investigar la trama rusa y dijo, estoy jodido, este es el final de mi presidencia, dijo el mandatario tras el nombramiento de un fiscal. Hoy lo vemos en la portada del periódico El País. El esperado informe del fiscal Robert Mueller, que se hizo público y que abrió una ventana a los entresijos de la investigación explosiva, la injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible conchabanza del hoy presidente, dice Amanda Mars, desde Washington en el periódico El País. Vemos hoy en la portada de este diario el informe. Trump intentó torpedear la investigación de la trama rusa con una fotografía de Donald Trump, que es la imagen elegida por la portada de este periódico elegida por este periódico para su primera página. Además, en La Vanguardia, igual, el informe del Russia Gate sostiene que Donald Trump intentó obstruir la investigación. Es el lugar donde se ha puesto... A nadie se le escapa, vamos, cualquiera que lo hubiera dudado con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos procuró sin éxito echar al investigador especial Mueller, pero el fiscal general no ve delito en ninguna de sus acciones. El informe del caso Russia Gate sobre la presunta colusión entre el Kremlin y el equipo electoral de Donald Trump en el año 2016 puede exonerar al presidente de Estados Unidos de todo delito, como sostuvo de nuevo ayer el fiscal general William Barr. Pero su publicación íntegra demuestra que Donald Trump intentó echar al fiscal especial Robert Mueller y obstruir hasta diez veces la investigación. Esta es la portada de La Vanguardia, también, que lleva este asunto a su primera página. En el periódico El Mundo eligen esa frase. Trump, estoy jodido, es el final de mi presidencia. El informe sobre el Russia Gate señala al presidente de Estados Unidos por obstruir la justicia. Tenemos poca información al respecto, más allá de la publicación del informe, por lo tanto no podemos hacer más que lucubraciones. Pero, claro, resulta llamativo cómo se ha estado enturbiando todo el debate en torno a este asunto y cómo coinciden el tiempo, coyunturas de la vida, casualidades de los misterios de la especie humana, con la detención del Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Sabéis que después de que Ecuador le retirara el asilo, fue detenido en el interior de la embajada, aunque dicen que fue acompañado por miembros de la embajada hasta el exterior, donde le esperaba la policía, pero a todas luces la imagen internacional que dio la vuelta al mundo, la de Julian Assange saliendo de aquella embajada. Recordáis el inicio de las acusaciones sobre el Russia Gate a Donald Trump, que habría actuado de la mano del Kremlin para luchar contra sus rivales políticos, Hillary Clinton. Y entonces se dijo que detrás de las revelaciones de los mails de Hillary Clinton estaba Wikileaks y Julian Assange, que habría ofrecido, digamos, en colaboración con Rusia, esto era lo que se insinuaba, no se habló tan abiertamente de este asunto, que habría colaborado con Rusia para ayudar a Donald Trump a llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Esto se ha estado insinuando sistemáticamente. Claro, todo queda desmontado desde el momento que es detenido y que están tratando de extraditarlo a los Estados Unidos, pero también se habla mucho de la trama de las relaciones de Rusia con Julian Assange. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con este asunto, porque estoy absolutamente escandalizado, absolutamente escandalizado, y supongo que lo compartís conmigo, por el silencio internacional en torno a la detención de Julian Assange. El silencio clamoroso de la profesión periodística es un auténtico escándalo. Resulta que tenemos una persona que lidera una organización llamada Wikileaks, que ha sido la encargada de poner luz sobre episodios tenebrosos de la actuación de los Estados Unidos en Irak, Afganistán, e incluso de revelar algunos detalles del comportamiento diplomático, haciendo públicos los cables, los mensajes que se enviaban entre embajadas de todo el mundo con el cable LIX, ¿os acordáis? Bien, pues tenemos una persona que ha contribuido a dar a conocer algunas de las violaciones de derechos humanos más atroces que hemos conocido. Las torturas, Guantánamo, bombardeos indiscriminados. Esta persona que estaba durante siete años encerrada en vida en una embajada, metido en una habitación, rodeado por cámaras que vigilaban todos sus movimientos, y al que se le ha destruido con acusaciones sobre una supuesta violación que después han sido retiradas. Y que, sin embargo, se le dieron carta de naturaleza de validez en toda la prensa mundial. Que se ha destrozado su imagen pública. Ahora, hasta el gobierno de Ecuador estaba diciendo que había dejado un día manchadas las paredes con desechos humanos, con excrementos, un día. Y han salido sus abogados explicando que un día que tuvo un virus estomacal, tuvo problemas para no llegar al cuarto de baño, o lo que sea, la naturaleza que sea, le están machacando en vida la imagen pública y el silencio clamoroso. Estamos viendo cómo operan con absoluta impunidad los grandes poderes, los grandes países, con absoluta impunidad contra una persona cuyo delito es haber puesto luz sobre... Ni siquiera es la persona que extrajo los datos, porque la persona que extrajo los datos cumplió carcel y, por cierto, fue después indultada por el gobierno de Barack Obama. Pero es un auténtico escándalo el silencio internacional en torno a la detención de Julian Assange. Y esto nos hace pensar, además, lo terrible que es, lo mucho que nos gusta buscar héroes, lo mucho que nos gusta exigir heroicidades a los demás, pero cuando esas heroicidades se llevan por delante a personas como Julian Assange, el silencio global, social, es clamoroso. Todos azuzamos mucho para que el resto se comporten como héroes. Pero a la hora de la verdad, cuando esas heroicidades terminan convertidas en mártires, esos héroes terminan convertidos en mártires, el resto de la gente vuelve a su vida y baja la mirada. Y mientras exigimos mucho transparencia, no solamente a los propios medios de comunicación, que les exigimos que se comporten con toda la valentía del sistema, con toda la fuerza del sistema, y cuando sale una persona que, al margen de los medios de comunicación, eleva la bandera, esa bandera, y la enarbola, enseguida, en cuanto empieza a operar la maquinaria y destroza, se lleva por delante toda su reputación, toda su vida, todo lo que hay detrás, enseguida nos convencen de historias alrededor de su reputación, enseguida nos creemos todo lo que circula, sin poner un solo pero, sabiendo que ha puesto en entredicho a los mayores poderes que existen ahora mismo en la política mundial. No sé qué es más cárcel, si una cosa o la otra. Estás escuchando La Cafetera. Y es exactamente lo que dice Elena, oyente de este programa. Buscamos héroes y los abandonamos. Como a los denunciantes de corrupción, como hemos hecho con Ana Garrida, con Ana Garrido, como hemos hecho con el Teniente Seguro, con el Teniente Segura. Luego los abandonamos como si fueran juguetes rotos y ya. Que apechuguen ellos con las consecuencias de revelar estos episodios. Buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? Esto en la página internacional y nos vais a permitir una mirada a la página de España porque estos días estamos en la antesala de unas elecciones generales, hay mucha atención puesta y hay un debate, en mi opinión, bastante artificial sobre la celebración de un debate público en televisión por parte de los candidatos. Los debates deberían estar regulados. Esto es algo que repetimos, que ayer dijo el presidente del gobierno, era entrevistado Pedro Sánchez en el programa de Julia Otero, en Onda Cero, y allí habló, estaba a favor de regular los debates electorales y explicó su decisión. Os vamos a explicar a ver qué ha pasado porque cuando os lo contemos vais a decir pero ¿y esto ocupa las portadas de los periódicos? Estamos hablando que hay un montón de problemas sobre la mesa, no solamente de la humanidad, no solamente de los españoles, no solamente de los ciudadanos, individualmente uno a uno, y estamos convirtiendo en objeto de portada en los periódicos si un debate se debe celebrar el día 22 o 23 porque colisionan los intereses de una cadena privada o una cadena pública. La estrategia electoral de Sánchez ha hecho que se cambie de fecha un debate. Primero había dicho que sí a un debate en A3 Media, que es una cadena privada, que es un grupo de cadenas privadas en España, y había dicho que sí a un debate en el que iba a participar también la extrema derecha. Pero la Junta Electoral Central, que es un organismo que se encarga de velar por la equidad en el tiempo electoral, en las posibilidades que tienen los partidos políticos, ha dicho que no podía participar ese partido de extrema derecha porque no tiene representación suficiente, no ha logrado en las elecciones anteriores. Queda suspendido, por lo tanto, ese debate. Y la pública que iba a celebrar un debate el día anterior, pero no con la presencia de Sánchez, dice, pues lo celebramos nosotros ese día, pero con Sánchez, y sin la extrema derecha. Y entonces la cadena de A3 Media privada se revela contra esa decisión y hay un auténtico escándalo. Y dentro, internamente, dentro de la televisión pública, empieza a haber voces que dicen, ¿por qué cambiamos la fecha? ¿Por qué le interese estratégicamente al gobierno? Que se adapte al gobierno, que esto es una decisión nuestra. Pero tampoco es una decisión que se pueda decir que tenga mucha consideración técnica. No es que sea más importante un lunes que un martes. Simplemente hay un reparto de, iba a ir el martes a las privadas, el lunes a la pública. Pero no iba a ir el presidente. Bueno, un pitote que en realidad solamente es comprensible para quienes están en esto de la cuestión empresarial de los medios. Porque en realidad para el resto de los ciudadanos estamos asistiendo a un debate, cómo se tiran los trastos unos a otros a la cabeza, sin entender muy bien mucho qué es lo que está ocurriendo. Pero hoy es objeto de portada en el periódico El Mundo, también es objeto de portada en otros periódicos que tienen intereses en lo que está ocurriendo, porque forman parte de las mismas empresas que están debatiendo si el debate en una cadena o en otra. Así que veréis dos polos. Unos, apoyan que se celebre en la pública. Hay quien lo hace porque considera que para eso pagamos un medio público, que debería ser el lugar más imparcial. Ahí tenemos un bloque. Hay otros que apoyan que se celebre en la pública, pero lo hacen desde grupos como los grupos privados de televisión, como Telecinco, que estamos escuchando mensajes para que se celebre en la pública, pero en realidad lo están diciendo porque ellos no van a celebrar un debate. Por lo tanto, tampoco quieren que lo haga su competencia. Y luego tenemos a Tresmedia, que está defendiendo que se celebre en su casa, pero en realidad está poniendo más bien un criterio empresarial, que es que nos han dicho que sí, además hemos celebrado, incluso hasta hemos retransmitido, incluso hasta el sorteo de en qué posición iban a hablar. Por lo tanto, no. De aquí al martes me están intentando presionar para que se celebre el debate donde se había dicho que se iba a celebrar, que era en su empresa. Así que tenemos un montón de intereses ahí conjugados y mientras tanto los ciudadanos estamos atónitos, sin saber muy bien por qué tiene tantísima dimensión este tema. Cuando estamos en campaña electoral, aquí se va a debatir asuntos como problemas territoriales en España, que los tenemos y no son menores, como cuestiones fiscales importantísimas para este país, como el salario mínimo interprofesional, cómo asumimos, cómo afrontamos retos tan importantes como la inmigración. Tenemos a los barcos de rescate, les hemos prohibido durante tres meses salir a rescatar personas en el Mediterráneo. Hay personas muriendo, a día de hoy, muriendo. Por cierto, se les ha autorizado a salir, pero para trasladar material humanitario a algún lugar. No se les permite participar todavía en operaciones de rescate. Así que la gente sigue muriendo. Quiero que vayáis a la cuenta de Twitter de Proactiva Open Arms para que veáis las condiciones del mar. Allí, donde se están lanzando también pateras con gente, con seres humanos, con familias, con críos, para que veáis las condiciones en las que tienen que estar en este momento superando las condiciones del mar. Es decir, tenemos problemas que son trascendentales. Bueno, pues estamos debatiendo sobre si se celebra un día u otro. Es verdad que esto tiene mucho que ver con el clima electoral. Cuando llegan las elecciones pasa esto. Y la oposición que ha dicho, vamos a aprovechar esto para menoscabar la posición del Partido Socialista en las encuestas. Porque se considera que ha cometido un enorme error, no aceptando dos debates. Huye Pedro Sánchez. Eso es lo que piensa Pablo Casado, que ha estado en la operación de huida. Por eso no quiere debatir Pedro Sánchez. Por eso estamos viviendo este sainete de debate sí, debate no. Pues ahora resulta que no, que voy a debatir el día que me da la gana. Igual que hago lo que me da la gana con la Diputación Permanente del Congreso y con los decretos electoralistas, pues ahora me cargo cualquier tipo de equidad y pluralidad en Televisión Española y yo ordeno que llamen a los partidos, como nos han llamado hoy, a decir, oye, a efectos de notificación, ya hemos anunciado en los medios que el debate va a ser el día 23 en Televisión Española. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que conmigo no cuenten. Que yo no estoy a las órdenes del señor Sánchez ni de su equipo. Yo voy el 22 a Televisión Española y el 23 a Antena 3 y donde quieran. Pero a mí no me marca la agenda el señor del Falcón. Ya está aprovechando esto Pablo Casado para hacer campaña también con eso. Sí, es curioso que se esté criticando a Pedro Sánchez por este tema del debate y, por ejemplo, no hubiese tampoco, en el caso del debate que sí que hubo en Televisión Española, el debate a 5, si no recuerdo mal, o a 6, en el que no se habló, no hubo una prioridad en el tema de la inmigración, en el tema de los barcos de rescate. Es curioso que se focalice en Pedro Sánchez la crítica por el tema de si debate en un sitio o en otro y no se focalice en esa responsabilidad que tendría que tener el gobierno de Sánchez de no paralizar esos barcos de rescate y que no fue uno de los temas prioritarios en ese debate de Televisión Española. A lo mejor confiaremos y tendremos esperanza en que en los próximos debates no sea un debate el debate, sino que el debate sea por qué no se trata el tema de la inmigración de manera seria y por qué el gobierno no efectúa esa responsabilidad que tiene de no paralizar los barcos de rescate. Pero supongo que también es mucho más fácil debatir sobre si un debate en un sitio o en otro y no tanto sobre la responsabilidad de un gobierno. Así que es la gran metáfora de la política española. Estamos debatiendo sobre el debate. Esto es en lo que consiste básicamente la política hoy día. Pedro Sánchez se justifica. Dice, yo estoy a favor de regular los debates y explica su decisión aunque a nadie se nos escapa que tiene más de estratégica que realmente de una cuestión relacionada con otros asuntos. Estrategias electorales puede haberle salido muy mal porque ahora es verdad que se ha situado el epicentro de la conversación en torno a esta anomalía. El próximo día 23 de abril es el día que podemos todos los candidatos debatir. Ellos también podrían el día 22. La alternativa era hacer dos debates, no Sánchez. Claro, pero Julia, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Pero yo estaría dispuesto a que hubiera dos debates si el formato es distinto. Es decir, si a mí me dicen, por ejemplo, que va a haber un debate a cinco, como el que propuso Adres Media, yo no tengo ningún problema en debatir. Es decir, yo creo que tenemos que regular los debates en las campañas electorales. Y yo apelo al consenso de las cuatro grandes fuerzas políticas para que en la próxima legislatura podamos modificar la ley electoral y regular los debates. Y no estemos hablando del debate de los debates. A partir de ahí, creo honestamente que si tiene que alguien celebrar un debate ahora mismo en la campaña electoral, es el medio de comunicación pública. Yo, por tanto, insto y pido a los líderes políticos de las otras fuerzas políticas que vengan al medio de comunicación pública, que es, por cierto, lo que me han estado criticando a mí hasta antes de ayer, para tener el debate. Porque creo que es lo que merecen los españoles. Vale, está usted en un micrófono de A3 Media pidiendo al resto de candidatos que acuda a la televisión pública dejando la silla de A3 Media vacía. No está mal. Pero insisto, yo he cumplido con A3 Media. No es lo que dicen... Son las condiciones que nos ha impuesto la Junta Electoral Central que, insisto, yo acato, pero que no comparto. Así que vemos cómo el debate sobre el debate toma el debate de la campaña. Bueno, complicado de manejar en todo caso y nos encontramos con que este es el, digamos, el objeto, el asunto, que se debate en las portadas de los periódicos. Televisión española se revela tras ser usada por Sánchez para sabotear el debate, dice el periódico El Mundo. Los trabajadores acusan a Rosa María Mateo de plegarse a Moncloa al programarlo el mismo día que el de A3 Media. El líder socialista rechaza ir a dos debates y carga contra la Junta por excluir a Vox. Ya lo decíamos ayer, Pedro Sánchez se queda sin repetir la foto de Colón viendo a las tres derechas y con la posibilidad de que se discutan entre ellas, se dividan públicamente, mostrar su división, ver a la extrema derecha irrumpiendo. Vox se queda sin esa fotografía, pero es verdad que no solamente se quedan sin ello, también Vox se queda sin el gran escaparate en el que se habría convertido, porque hay quien dice, no, pero habría revelado sus deficiencias, sus incoherencias, habría revelado sus debilidades. Bueno, no. No es ese el territorio con el que está jugando la extrema derecha en la campaña. En las últimas horas ha expulsado de sus listas de correo vía WhatsApp a la mayor parte de los periodistas, de periodistas que no escriben al dictado, a la mayor parte de los periodistas. Vox no necesita una ventana para mostrar su imagen. Con reventar el debate tiene el debate ganado, porque lo que está buscando y lo que está anhelando, lo que persigue es el voto del enfado, el voto irreflexivo, el voto puramente del estómago. Así que nos da la impresión de que en realidad no iba a revelar muchas deficiencias porque no necesita más que responder con viva España cada respuesta que le planteen para conseguir mantener la cuota de ascendencia que hemos visto en las encuestas y que estaba logrando este partido político. Bueno, vemos eso en la portada del mundo, también en La Razón. Debate. Plantón en Televisión Española por la manipulación de Sánchez. Lo dice La Razón que tiene intereses porque forma parte del mismo grupo editorial que el canal privado que quería retransmitir ese, que quería hacer ese debate. El presidente fuerza a la cúpula a cambiar la fecha al 23. Subleva a los trabajadores. Casado, Rivera e Iglesias denuncian la instrumentalización del ente y acudirán a tres media el día 23. Así que se produce un lío porque dicen que acudirán a tres media no se sabe muy bien ya ni qué día ni quién lo celebra ni cuándo lo celebra ni por qué lo celebra. Y mientras tanto también en El País el debate a cuatro queda en el aire y provoca una crisis en Televisión Española dicen en el ABC las tretas de Sánchez con el PP indignan a PP a Ciudadanos ya podemos porque todo el mundo está aprovechando este que es un patinazo estratégico lo está aprovechando para llevarlo a sus portadas. Por cierto entrevista al presidente de Ecuador en la portada del ABC a Sánchez se ha entrometido en los asuntos políticos de España el presidente ecuatoriano afirma que el fundador de Wikileaks violó reiteradamente las convenciones de asilo una cosa que no ha perdonado la derecha en este país es que en efecto Julian Assange durante la crisis del independentismo catalán se pronunció y eso ha hecho que mucha gente le retire el apoyo que tenía que manifestaban sobre la condición en la que se encontraba Julian Assange pero esto no es una cuestión de que se compartan o no sus postulados sus posiciones político-ideológicas esto es una cuestión de derechos civiles de libertades de una persona que ha puesto en evidencia las prácticas en Irak y Afganistán del gobierno más poderoso del ejército más poderoso del planeta y que esto le ha convertido en un auténtico proscrito así que bueno esto en la portada del ABC en la portada de los periódicos en España y sin embargo la imagen de portada que paradoja que no la lleva ningún periódico de estos que os estoy mencionando si lo lleva la derecha y si lo lleva algún periódico catalán es la imagen de Jordi Sánchez atendiendo a los medios de comunicación desde la cárcel y Jordi Sánchez ahora explicamos los detalles de este asunto tenemos ganas de formar parte de la solución tenemos este compromiso y lo haremos sobretot por la lealtad a la gente el líder de Junts per Cataluña compareció por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real y rompió en campaña Jordi Sánchez era el exlíder de la ANC y está en prisión prisión preventiva hasta que se haya juzgado su caso en su caso se encuentra preso pero sin embargo no se le han recortado sus derechos civiles electorales tiene derecho a presentarse como candidato y por lo tanto hay ciertos márgenes que no le queda más remedio a la justicia que abrir ciertos márgenes para que haga campaña electoral por ejemplo la concesión de una rueda de prensa pero claro la escenografía ha provocado un auténtico terremoto desde una cárcel un líder político haciendo campaña sentado en una mesa con un micrófono delante de la agencia F con una bandera de España detrás esto ha provocado mucho revuelo porque no es la escenografía que él ha elegido la escenografía ha llamado la atención muchos usuarios de internet de hecho hasta el presidente de la Generalitat Kim Torra en su cuenta de Twitter puso un mensaje poniendo de manifiesto esto porque estaba posando frente a la bandera de España bueno instituciones penitenciarias se ha explicado que la sala desde la que hizo la rueda de prensa es la sala que habitualmente se utiliza para las diligencias judiciales cuando un interno cuando un preso tiene que declarar ante el juez por vía telemática se utiliza esa sala que está condicionada para eso pero la escenografía una imagen del rey una bandera española y situado en una pequeña mesa en lo que a todas luces es una habitación sin ventanas una habitación de una prisión ha resultado enormemente anómala claro esta es la fotografía de la anomalía que se está viviendo en España porque por una parte Jordi Sánchez está cumpliendo prisión preventiva según los tribunales hay riesgo o bien de que vuelva a cometerse un delito similar o bien hay riesgo de huida y teniendo al presidente de la al expresidente de la Generalitat Puigdemont en el extranjero no es un riesgo descartable para la justicia española en opinión de la justicia española así que siguen en prisión preventiva pero sus derechos civiles no quedan totalmente cercenados tienen derecho a hacer campaña electoral ahora ¿qué clase de campaña electoral se puede hacer desde una cárcel? la imagen es absolutamente icónica más allá de lo que se piense o no sobre el independentismo sobre el 1 de octubre sobre las consecuencias del 1 de octubre o lo que queramos colocar sobre la mesa un líder político haciendo campaña electoral desde prisión esto es una anomalía histórica y que en todo caso tiene un significado muy importante ya hay comparaciones además en todo tipo de imágenes por ejemplo la comparación de Jordi Sánchez con lo dijo Josep Costa el vicepresidente primero del parlamén dice vemos la imagen de Sánchez y podíamos compararla perfectamente con la del preso kurdo Selatín de Mirtas en una cárcel de Turquía una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que instaba a Turquía a dejar libre a este preso considerando que su encierro se debía a cuestiones políticas y viendo esas dos imágenes ese paralelismo pues realmente resulta que son muy similares pero en todo caso una batalla para la democracia española un reto para la propia justicia y esa imagen la imagen de la anomalía que vemos en esa rueda de prensa en esa declaración ayer de Jordi Sánchez desde prisión bueno prensa internacional seguimos aquí en la cafetera si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás sola podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial bueno y aquí los viernes ya sabéis que analizamos la prensa internacional la perspectiva desde la que han recogido noticias sobre nuestro país y como han tratado esa información en el extranjero y para ello contamos con la ayuda de Pilar de la Peña muy buenos días Pilar hola buenos días se ha hablado de la crisis bancaria para empezar con un despejemos el asunto económico veíamos un artículo en su Daichi Zeitung habla de la crisis bancaria dice algo así como que la crisis bancaria está lejos de haber terminado que la banca española puede no estar tan saneada como parece ¿no? sí es un artículo que rompe un poco la dinámica general que en general la mayor parte de los medios internacionales saludan y elogian bastante la recuperación de la economía española y en concreto el sector bancario esto es un artículo de Thomas Urban el corresponsal aquí en España del diario alemán que es prácticamente el diario uno de los diarios más influyentes y más leídos de Alemania en su Daichi Zeitung y incide un poco en esta idea recuerda que justo ahora se cumplen 10 años de la creación del FROP el mecanismo con el que el gobierno de Zapatero pues intentó afrontar el estadio de la burbuja inmobiliaria y toda la crisis que ha venido y bueno destacaba que sí que efectivamente la situación de la banca española es mucho mejor de lo que era hace 10 años pero seguían teniendo algo así como 72.000 millones de euros en préstamos incobrables o en deudas que había ciertas cosas que indicaban que esto era más incluso que el valor en bolsa del Santander decía y que había varias señales que indicaban que bueno que la banca española podía no estar tan sana o podía tener problemas a la vista en concreto también advertía que bueno que el sector bancario había pasado de tener más de 40 entidades a 13 en la actualidad y que los expertos señalaban que lo más probable es que solo fueran a sobrevivir 7 así que alertaba un poquito de esta situación de problemas en la banca española en el futuro y hemos visto en Le Monde donde se hablaba también de la industria química en España hay algún artículo que ha apuntado que hay un relanzamiento ¿no? Sí es un artículo de su corresponsal de Sandrine Morel que destacaba un poquito esto que hay ciertas señales decía que la industria española puede estar viviendo una especie de enfriamiento pero en concreto la industria química destacaba que había vivido un auténtico boom y sobre todo alababa a la industria por haber sabido reinventarse y relanzarse apostando por la innovación destacaba que por ejemplo es un sector que genera algo así como el 13% del PIB industrial en España pero que destinaba que era responsable del 25% del gasto en innovación de toda la industria española y que en este sentido esto había sido clave a la hora de diversificar su oferta y a la hora de mejorar sus exportaciones ¿no? que si hace al principio de la crisis exportaba pues un 30% de sus productos ahora me parece que llegaba al 57 me parece que decía el artículo y bueno apuntaba que esto había contribuido a una nueva vida y a una salud y que este era uno de los sectores que estaba tirando de la industria española y lo destacaba especialmente Y también observamos como la prensa internacional pone el foco en la desigualdad también en las condiciones laborales de nuestro país y por ejemplo había un artículo en The Guardian bastante duro sobre las temporeras Sí me llamó me llamó la atención el artículo porque se volvió con The Observer que es la versión dominical de The Guardian pero bueno sale también en la web de The Guardian y el titular es algo así como son la violación y el abuso el precio de trabajar en la industria de la fresa en España y lo dejaba así en interrogación pero el artículo destacaba y sobre todo se hacía eco del caso de las 10 trabajadoras marroquíes que vinieron el año pasado a trabajar en la recolección de la fresa en Huelva y de las que habían denunciado la situación de malos tratos de explotación incluso de abusos sexuales que habían vivido aquí en España y destacaba que un año después la vida de estas mujeres estaba prácticamente arruinada porque ellas consideraban que las autoridades españolas habían ignorado sus denuncias y las habían dejado en una especie de limbo tanto personal como jurídico que habían tenido que divorciarse de sus maridos en Marruecos por el estigma de haber denunciado haber sido víctimas de abusos sexuales se habían quedado también en una situación laboral sin ningún tipo de respaldo el artículo citaba a la abogada de las temporeras que explicaba un poco los detalles del caso también hablaba con el juzgado que bueno justificaba un poco algunas de las quejas de la abogada pero la idea del fondo del artículo era esto que a pesar de que España es el mayor exportador de fresas de Europa y que es una industria que genera pues parece que hablaba de 580 millones de euros y que le habían apodado el oro rojo se había visto salpicada por estas denuncias de malos tratos a los trabajadores incluso de abusos sexuales que bueno que estaban afectando su imagen y destacaba que el gobierno español y el gobierno marroquí intentaban pues restarle importancia intentaban actuar pero seguían ahí estas estas denuncias y decía algo así como que las temporeras marroquíes consideraban precisamente que su mayor error además de haber venido a España a trabajar había sido confiar en las autoridades españolas además hemos visto el fenómeno de la extrema derecha que sigue llamando la atención de los medios de comunicación internacionales ¿no? Sí sobre todo en el caso de la cobertura de la campaña electoral ¿no? La verdad es que Vox centra y la posibilidad de que alcance hasta un 10% de los votos es el asunto que más es destacado por medios de todo el planeta ¿no? El Financial Times The Guardian la BBC varios medios le dedicaban análisis en concreto apuntando que bueno que todo indica que Vox va a tener un avance muy significativo y se va a convertir en la primera formación de extrema derecha no solo con representación en el Parlamento sino con peso en la política española de hecho no sé si era me parece que The Financial Times advertía ¿no? que lo más probable es que si Pedro Sánchez no logra el apoyo suficiente para formar al gobierno el partido de Santiago Abascal pues sea parte integral de la alternativa todo esto lo que puede suponer de cara a Europa Le Puan por ejemplo el semanario francés destacaba que sería la primera vez que un partido anti-europeo dejando caer que Vox aunque no se ha manifestado tan claramente en contra de las políticas de la Unión Europea como otras fuerzas de extrema derecha en el continente pero sí que en este sentido rompe un poco el tradicional consenso y la tradicional unanimidad de los partidos españoles en este aspecto pues el hecho de que hubiera un partido de este estilo en el Parlamento Español también podía tener significado para Europa y os digo que es el asunto que más les llama la atención de la cobertura en las elecciones aunque The Irish Times el diario irlandés también hablaba un poco de cómo ETA había aparecido en la campaña con las evocaciones de Ciudadanos y del Partido Popular a su nombre y un poco recordando la banda terrorista aunque ya os digo Vox es un poco el tema el asunto que está acaparando la cobertura de los medios internacionales y luego hemos visto también un análisis de político sobre los políticos españoles más influyentes en Bruselas desde 2014 y hay sorpresa Pablo Iglesias y Ramón Tremosa Claro, sobre todo llama la atención que gana Pablo Iglesias que precisamente no parece que haya tenido una presencia en Bruselas tan importante pero el artículo lo que intentaba señalar era 40 eurodiputados hay que recordar que Pablo Iglesias fue eurodiputado salió elegido como eurodiputado en las elecciones europeas de 2015 aunque enseguida dedicó un poco más su presencia a la política española pero lo que intentaba era señalar a los políticos que habían marcado un poquito la agenda en Europa y en sus respectivos países y explicaba que algunos de los seleccionados de hecho habían sido pues eso justificaba su elección no tanto lo que habían hecho como eurodiputados sino lo que habían hecho después al salir por ejemplo el que encabezaba la lista era Matteo Salvini el actual ministro interior italiano por su papel y por las cosas que estaba haciendo como ministro interior no por sus actuaciones en el Parlamento Europeo y en Bruselas pero sí hablaba de un poco de la importancia de Pablo Iglesias a la hora de conformar debates a la hora incluso también de expulsar a Mariano Rajoy del gobierno y le seleccionaban el puesto 25 que es un puesto bastante destacado y luego había otro español que salía incluido en esta lista que era Ramón Tremosa que le consideraban algo así como la voz del independentismo catalán y que destacaba que había sido una figura clave en lograr que la atención de toda Europa y del Parlamento Europeo se posara en el movimiento independentista y en un momento sobre todo en que no había tanto apetito o tanta facilidad para hablar de temas catalanes que había sido un eurodiputado que había logrado grandes éxitos y que había logrado sobre todo dar voz al movimiento y a la causa del independentismo catalán Por último en otras noticias que están lejos de nuestro país que no están relacionadas con nuestro país pero que hayan tenido protagonismo en la prensa internacional claro el gran protagonista en estos días ha sido el incendio en la catedral de Notre Dame en París y lo que sí que observamos más allá de la noticia que ya la conocen todos y la hemos comentado aquí en el programa observamos que se analiza la manera en la que ha unido al pueblo de Francia Sí esto es algo que lo han destacado varios medios es verdad que el impacto de las imágenes llegó a todos los medios fue portada prácticamente toda la prensa internacional pero después un poco la reacción del pueblo francés la cierta unidad que ha habido hay que recordar que además el incendio tuvo lugar precisamente el día que el presidente francés Emmanuel Macron iba a dar un discurso a las 8 de la tarde anunciando las medidas que tenía previstas para dar respuesta a la crisis de los chalecos amarillos y toda esta controversia política toda la polémica ha quedado barrido por el impacto y la conmoción que ha provocado el incendio y por esa sensación de ataque o de fragilidad de los símbolos y de la unidad francesa y de momento la verdad es que varios periodistas destacaban que digamos incluso había provocado una tregua política que políticos de distintas ideologías habían optado por mensajes positivos constructivos y por intentar unir fuerzas mucho más que por la división y esto es uno de los aspectos que más que más ha llamado la atención es verdad que además ha habido interferencias entre comillas de muchos sitios no ha opinado mucha gente sobre el incendio mucha más gente opinará sobre el debate de la reconstrucción de la catedral pero de momento la respuesta en Francia había sido pues una especie de cierre de filas para intentar avanzar y mirar aprovechar esto utilizar esto como una especie de elemento de cohesión y de elemento de seguir trabajando y seguir avanzando en común para salvaguardar un poco el patrimonio y la historia y los valores de Francia Bueno pues es la prensa internacional la manera en la que han recogido noticias sobre nuestro país y también la fotografía sobre las noticias más importantes que han sido recogidas por las portadas Gracias Pilar Muchas gracias a vosotros Secesionist parties Es un peliculón año 2012 Los Miserables basada en la novela de Víctor Hugo Los Miserables Es una película extraordinaria una de las versiones que hay porque hay muchas muchas de ellas y esta es en versión musical musical y bueno la película es una película musical producida por Reino Unido Francia distribuida por Universal Pictures y fue muy elogiado la historia yo ya sospecho que a estas alturas la conoce todo el mundo tú la historia la película la habías visto en alguna de sus versiones en esta versión luego ha habido dudas algunos oyentes nos decían pero un momento de cuál estamos hablando de la de 2012 de las anteriores hay una de Gerard Depardía y algunas que son y todas maravillosas entonces me decías bueno yo he encontrado algún punto naif pero yo diría que es una porque es una historia llena de de metáforas y sobre todo es un retrato de la lucha de clases de la revolución del hambre de cómo el hambre empuja muchas veces a actuar en los márgenes de lo mísero y vemos historias dramas estáis muy tímidos esta mañana no os habéis enviado muchos audios nos ha llegado otros cuatro análisis pero como dice José Manuel qué cerca está el pueblo de volver a juntarse en las barricadas nos dice José Manuel buenos días resistencia veo llover desde mi cama y recuerdo los miserables qué cerca están de volver a tener que juntarse el pueblo para poner barricadas y nos ponía él mismo la música pero es verdad tiene algunos de esos componentes la propia historia el propio relato bueno la historia es la historia de un hombre que escapa de la cárcel allí cumplía prisión por haber robado algo de pan no tenía donde ir y entonces un sacerdote le ofrece hospedaje le ofrece cuidarlo le ofrece durante unas horas después de pasar muchas miserias por ser un expresidiario le ofrece hospedarle pero le roba la plata y entonces le pilla la policía digo esto porque esto es lo que el elemento que hace de catarsis para el resto de la película lo que le hace reflexionar sobre la naturaleza humana le roba la plata al sacerdote que le ha protegido y sale huyendo y le pilla la policía y cuando le vuelven a llevar ante el sacerdote el sacerdote les dice libérenlo porque esta plata se la he dado yo para que empiece una nueva vida y para que sepa hacer el bien en realidad se lo inventa para protegerle pero el otro allí vive una catarsis sufre un quiebro y entonces entiende la belleza de la naturaleza humana cuando se comporta con dignidad y decide empezar a hacer el bien pero su terrible pasado de presidiario que se ha saltado esta le va a acompañar para siempre y de hecho tiene un comisario que durante todo el relato durante toda la historia se pasa cediéndolo así que nos encontramos ante se pasa cediéndolo pero a este hombre la vida le trata muy bien termina convertido en alcalde termina y haciendo grandes obras intentándose reconciliar con su pasado intentando resarcir el daño pero con creces el leve daño que hizo entonces con creces lo que pasa es que el pasado siempre te persigue el pasado siempre vuelve que decía Javier Cercas y es verdad y entonces bueno lo vemos huyendo de su pasado intentando cumplir con la ley y en una ocasión detienen a un hombre inocente haciéndose haciendo pensar que es él y él tiene que decidir entrepersonarse y hundir todo lo que ha construido toda la bondad o dejarlo correr y que un inocente pague ese podría ser uno de los dilemas morales del eticista ¿no? en ese caso en el que bueno o tienes que apostar por la ética y por decir la verdad y decir o si habéis equivocado yo soy el culpable o como le sugieren además algunos personajes en ese momento que le dicen no digas nada déjalo pasar es un mal menor ¿no? y ese es un buen dilema que plantea también la película no no inciden no no dedican mucho tiempo a eso pero es verdad que que plantea un dilema moral ¿no? de bueno pues tienes que apostar por la verdad y por lo que tú crees justo el apostar por los ideales que tienes que el el ideal es el de la verdad y el de la justicia o simplemente quedarte callado y él apuesta precisamente pues por decir la verdad y paralelamente Víctor Hugo lo que nos está mostrando también son las desventuras las vicisitudes de un montón de gente miserable que se encuentra empujada al hambre y como trasfondo como se respira no solamente la lucha de clases sino también una revuelta social que se está pergeñando que se está cuya semilla está creciendo entre los entre los propios ciudadanos ¿qué es lo que más habéis destacado? ¿qué es lo que a vosotros ha parecido interesante? 627-002-002 627-002-002 los miserables aquí en la cafetera me ha sorprendido esta película para Jueves Santo nos ha quedado una película bastante religiosa con todas las apelaciones al amor de Dios de alguna manera diría que es una película sobre el amor es el amor a los ideales el amor a la patria pero también es el amor al prójimo a la humanidad que es el del sacerdote que lo perdona y mediante este perdón consigue que él pueda transformar la vida de otros mediante el amor que le han dado porque eso es lo que hará él con la vida de Cosette y también con la vida de la madre a pesar de que ella muere y todo esto acaba cristalizando en este amor romántico más clásico que es el de ellos dos como pareja pero al final es maravilloso porque la muerte de él es la muerte de alguien cuya vida ha tenido sentido porque ha amado y ha sido amado en efecto es una película sí habla mucho es una película de amor son varias historias de amor de todo tipo de amor romántico pero también de amor a los ideales como decía Irene sí 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 y luego cada personaje también ejerce ese amor de una manera bueno pues en el caso de Cosette y de uno de los personajes principales que además participa en esa rebelión digamos que es un amor romántico bueno se declara un amor eterno a primera vista pero luego es verdad que hay otro tipo de amor a los ideales de hecho hay una escena en la que bueno este personaje que se enamora de Cosette es una de las personas que participa en esa rebelión antes de que se produzca esa rebelión cuando están preparándola bueno pues hay un debate con sus compañeros y sus compañeros le dicen que tiene que elegir entre el amor a sus ideales o el amor romántico hacia Cosette y entonces él también se encuentra un poco en ese dilema moral de hacia qué se va a declinar y bueno podríamos decir también que es una película sobre dilemas morales si hacemos una profunda reflexión sí de hecho se ve permanentemente los personajes siendo objetos de estas decisiones de estas bifurcaciones en el camino de la vida que te hacen elegir entre una dirección u otra el dilema moral al que se refiere María pero luego como trasfondo una gran revuelta una gran revolución social y los más fuertes que piden mantenerse y algunos que se bajan entonces pero una reflexión de fondo entonces matamos a un rey ahora para que se ponga a otro entonces matamos a un rey y ahora tenemos a otro que no es mejor que el anterior todo estéticamente es maravilloso o sea yo creo que es una película además a mí este personaje sí que era uno de los personajes que más recordaba de haber visto la película la del niño lo voy a pronunciar seguramente muy mal pero bueno de la broche y dice en esa parte dice antes luchábamos por la libertad y ahora luchamos por el pan es decir que queda mucho por andar y que tienen que plantearse bueno pues cómo consiguen ahora avanzar dos pasos porque parece que bueno pues que incluso han llegado a retroceder porque la situación además era de hambruna también había en ese momento en el que se contextualiza la novela había un brote de cólera y es alucinante que un niño tan pequeño tenga una conciencia social y una conciencia y unos ideales tan fuertes y me parece un personaje yo creo que es el personaje que más me gusta casi de la historia es verdad que muchos habéis destacado al personaje de Fantín pero a mí por ejemplo el de Cabrera me parece determinante de hecho cuando ya se produce la rebelión y cuando ya están atacando las fuerzas las fuerzas armadas hacia las barricadas una de las primeras personas que es atacada es este niño que acaba muriendo y es uno de los detonantes para que bueno pues se produzca esa batalla y me parece muy determinante este personaje porque llama mucho la atención de un niño pequeño que tenga esa conciencia social también porque él mismo es testigo del hambre que está sufriendo bueno a través de esta obra Víctor Hugo lo que pretendía era enviar un mensaje a la gente comunicar el profundo malestar la indignación su indignación la indignación de Víctor Hugo acerca de las miserias de la injusticia social acaecida en Francia a mediados del siglo XIX y la obra está inspirada en un criminal francés llamado Vidoc que había decidido redimir sus faltas y que después de un tiempo logró superarse alcanzando esa meta inauguró la policía nacional francesa además del contexto histórico que afronta también el país por entonces la rebelión de junio de 1832 los posteriores cambios políticos y todos los estereotipos de aquel momento la obra está muy bien retratado también los perfiles físicos psicológicos de la pobreza de la miseria de la miseria moral de la miseria también económica y vemos algunos momentos como tan 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 singulares como cuando obligan a prostituirse que siente capitán al tener a quien no se puede negar come on captain you can wear your shoes don't it make a change to have a girl who can't refuse easy money lying on a bed just as well I never see the hate that's in your head don't they know they're making love to one already dead bueno más allá de la película la historia la historia que es muy conocida porque vosotros mismos en alguna ocasión habréis asistido si no al musical a otras películas o conocéis el relato pero redimirse redimir de errores en el pasado se puede uno perdonar se puede uno reconvertir y luego también por aquí destacabais algunos como Elena Noruega el factor del miedo de cómo influye también en la historia y es que efectivamente al final los que promueven la rebelión al final se quedan prácticamente solos se quedan pues eso bueno en la película lo plantean como diez personas pero es verdad que se quedan se quedan prácticamente solos porque el pueblo no les acompaña y esto también demuestra un poco la estrategia del miedo y cómo funciona efectivamente la estrategia del miedo y lo difícil que es llevar a cabo una rebelión que al final pues se acabó produciéndose bueno lo que pasa es que detrás de una rebelión suele haber intereses ocultos así que muchas veces se empuja a la gente a la rebelión con grandes promesas seréis los reyes de vuestro propio reinado y lo está diciendo alguien que se postula para rey entonces normalmente quien propone dispone y así que las rebeliones a veces suelen tener intereses intereses manejados pero bueno también conecta un poco la reflexión que haces con la reflexión que hacíamos antes la gente lanza empuja y lanza algunos y luego a la hora de la retirada pues también evidentemente bueno que cuando las cosas se ponen feas lo difícil también es es aguantar y que también es legítimo ese miedo que siente la gente porque al final eran gente que estaban en unas condiciones deplorables y que si encima tienen que arriesgar su vida bueno pues plantea también ese dilema moral a muchas personas por esa estrategia del miedo lo que pasa es es verdad que el abuso al que al que se iba al que estaban siendo sometidos miles de personas claro luego dice Marta la película se podría enmarcar perfectamente en este siglo se estrenó en 2012 esta versión este musical pero justo en mitad de la crisis y ese a las barricadas de nuevo volvía a resonar y volvía a parecer verosímil a parecer necesario porque en el fondo también es verdad que mientras que algunos intereses oscuros suelen manejar a las masas en las rebeliones también lo cierto es que solamente las rebeliones han conseguido cambiar el orden de las cosas pero claro siempre se corre el riesgo ese de dónde está el trono que el que lo quiere soy yo y entonces se pone uno y se pone el otro que era básicamente la reflexión del niño pero también bueno plantea también tener una visión que no sea cortoplacista que sea a largo plazo y es que bueno hay un riesgo efectivamente puede ser efectiva o no la rebelión qué consecuencias va a traer si luego va a ser para ir a un mundo mejor pero también tiene unos riesgos efectivamente lo que pasa que también como dice Elena el miedo mueve más que el amor son los mayores motores de motivación y muchas veces pues efectivamente el miedo mueve muchísimo más de lo que pensamos dice tú como yo que de esta película son mejores las versiones francesas yo la verdad es que he visto esta creo que es la de Gerard Depardieu es la de Gerard Depardieu he visto alguna pero pero esta es una gran película de todas maneras yo reconozco que a mí volverla a ver me ha gustado mucho porque la había la había visto entonces y volverla a ver pues me ha gustado mucho hay alguna otra reflexión Xavi desde Barcelona Xavi buenos días a todos pues la película era de Jean Valjean pero yo me quedo con Fantine una mujer que es ignorada que cae a lo más bajo que es maltratada por la sociedad prostituida violada por la sociedad y que lo tiene que dar todo y acá quedándose sin nada pero que no pierde esa sonrisa que se le ve por dentro y no sé me quedo con esa historia me parece una muestra de todo lo que ocurre en la película con la gente un saludo resistencia muy interesante también esto que dices Xavi además yo creo que es un personaje que está cargado de sensibilidad y también un poco de esa esperanza a pesar de las adversidades que acaban con su vida ella prácticamente mantiene la esperanza hasta el último momento y bueno yo creo que también era imprescindible un personaje así en la historia que dentro de la mala situación del contexto tan complicado para la sociedad en ese momento que hiciesen falta bueno pues personas con esa esperanza a pesar de que incluso con esa esperanza pues las adversidades acabasen con su vida me vais a hacer ver una película de tres horas no te lo perdonaré jamás dice Elena Noruega la peli es verdad que en esta versión es un poco extensa es lo que se dice un poquito extensa lo que pasa es que pero no se hace larga no y paradójicamente incluso al que no le gusten los musicales la va a disfrutar sobre todo cuando escuchéis los dos momentos fundamentales uno el que hemos relatado al principio del programa y después el gran canto del pueblo el gran canto a la revolución que te pone los pelos de punta y además es que estéticamente es muy bonita esta versión de esta película estéticamente es preciosa yo no sé cómo no sé si es el tipo de color que utilizan la escenografía la estética que es muy bonita es muy bonita así que os gustará de hecho seguramente hayamos visto películas menos extensas pero mucho más lentas mucho más lentas mucho más ladrillo y mucho mucho peores seguro no se hace larga y dice popstar ni corta como diría corta ni perezosa no se hace larga ni tampoco corta como dirían en Cuba ah pues la película de la semana que viene tendrá que ser algo en el contexto electoral va a ser complicada la elección hay que elegir una o todo lo contrario también puede ser pero deberíamos andar decidiendo pues podéis proponer alguna política no sé si no sé si es muy oportuno viernes es jornada de reflexión todavía no no es el día previo al día de reflexión es el día de la pre reflexión yo a mí me da la sensación de que no sé si estalla todo el pescado bueno no vamos a ver por cierto hay una noticia de última hora no nos vayamos a comentar resulta que Pedro Sánchez ha dicho que sí a los dos debates así que paren rotativas todas las portadas de hoy ya no sirven ya no sirven las portadas de ayer se quedan serán el el debate y el rebate las portadas de hoy serán el papel del bocadillo de la media mañana ya no de mañana así que pero la gran apuesta dice dice Marta que podría ser una buena película vamos a reflexionarlo pero bueno al final finalmente Pedro Sánchez da marcha atrás acepta celebrar dos debates y dice ya demasiado lío hemos tenido en realidad esto es absurdo porque va a celebrar dos debates y va a tener que contestar sistemáticamente porque estaba huyendo y no quería celebrar dos debates así que vamos a tener una campaña completamente tintada por esto decía Joné Belarra ahora acaba de publicar un tweet además utilizando el hashtag del programa decía Joné Belarra porque no pasamos a hablar de las cosas que realmente preocupan nos dejamos de hablar de los debates y pasamos a hablar de las cosas que realmente preocupan a los a los ciudadanos que ese es el riesgo de los dos debates que uno sea la réplica bueno la repetición del otro debate y que al final no sale de las cosas importantes bajar el alquiler por ejemplo cosas que afectan a la mayor parte de los de los ciudadanos de una o de otra manera bueno pues esto en lo que se refiere a la película Los Miserables como ha sido una semana en la que la gran Francia nos ha vuelto a mostrar nos ha vuelto a llamar la atención y nos ha vuelto a pedir atención después del incendio en la catedral de Notre Dame y nos hemos encontrado con que eso ha sido el motor de los ciudadanos franceses para unirse en torno a un proyecto común a la reconstrucción dice Emmanuel Macron en cinco años de la catedral de Notre Dame bueno será de una parte de la catedral de Notre Dame ya hablábamos ayer con el barroquista que nos decía bueno parece difícil desde el punto de vista técnico desde luego volverla a dejar como estaba parece imposible otra cosa es que en cinco años cumplan la promesa de volverla a abrir al público mientras están reconstruyendo quizá la torre la aguja veremos a ver qué es exactamente cuál es la remodelación que se propone pero en todo caso lo que sí ha provocado es un formidable efecto de unión en Francia y los discursos que escuchábamos en televisión la manera en la que la gente se refería a esto nos mostraban una población unida en torno a este gran símbolo que era la catedral de Notre Dame por eso elegíamos esta semana la película Los Miserables donde esa Francia lucha mano a mano así por la revolución en las barricadas tendremos que ir en algún momento a París París hay París París la ciudad de la luz la ciudad de los sueños bueno pues aquí hicimos un ejercicio ya lo habéis escuchado algunos que escucháis el programa sí lo vamos a volver a poner por qué no por qué no si fue un ejercicio colectivo compartido entre la audiencia de la cafetera tú cantaste es que no por eso no quiero que lo pongas porque no recuerdo si cante o no estoy convencido de que no no yo creo que de ahí partió aquella gracia de Meri tienes que cantar cuando vayamos cuando vayamos a la desvirtualización bueno que eso es lo que tenemos hoy tú vas a cantar no pues entonces que la gente hable contigo si no hay desvirtualización ella sabrá como que la gente hable contigo ya podéis ya podéis enviar mensajes puedo hacer playback en plan Enrique Iglesias que se me caiga el micrófono tú sabes que yo tuve esto no lo he contado nunca ¿el qué? tú sabes que yo la monté súper gorda ¿cuándo? con Enrique Iglesias una vez ¿en serio? esto no lo has contado no pues resulta vamos a ver Sicilia vamos a poner una música apropiada para este para este asunto pensabais que nos íbamos pero no memoria cafetera ¿cómo le llamaba Emilio a estos momentos? cuidado que viene aventurita historieta la aventura del abuelo sí algo así algún descalificativo propio de Emilio ven con croissants Emilio por cierto he puesto pan no puedes comer todavía ¿no? si está blandito sí blandito aquí todo es blandito el corazón siempre es blandito bueno el caso es que tenemos a ver Sicilia resulta que yo había empezado había empezado a trabajar con Iñaki Gabilondo igual es la primera vez que cuento esto en público tal cual había empezado a trabajar con Iñaki Gabilondo en la SER y entonces yo hablaba de cosas de internet estoy hablando del año noventa y siete noventa y ocho igual no lo sé y entonces yo hablaba de cosas de internet esa cosa tecnológica que llegaba a nuestro pequeño mundo que abría las ventanas de los hogares y nos interconectaba ciudadano con ciudadano es que pones la voz del nodo tenemos que hacer un día una versión del nodo y ahí llegaban los jóvenes españoles conectando sus ordenadores sus computadoras para compartir conocimiento en todo el planeta es que es igual bueno pues entonces yo hacía una sección allí y entonces claro no existía youtube no existía twitter no existía google no existía facebook pero había viralidad era una viralidad todavía entre los conocidos porque te enviabas emails y tal y entonces irrumpió en la red se publicó en algunas páginas así en algunos portales raros de los que había en algunos foros un audio de Enrique Iglesias durante un ensayo resulta que alguien o algún técnico le había grabado la voz de lo que cantaba mientras sonaba el playback pero solamente habían cogido el sonido de su micrófono y entonces le dije a Iñaki Gabilondo fíjate lo que está circulando yo le llevaba noticias así de curiosidades que pasaban por la red entonces era la incipiente viralidad y entonces le dije fíjate esto está teniendo está siendo arrasador en la red en internet claro esto no alcanzaba la gran masa de volumen social porque la gente no estaba conectada a internet vuelvo a recordar que yo cuando oía hablar del correo electrónico una vez en el autobús me di la vuelta para ver quién era porque nos conocíamos todos éramos muy pocos los que usábamos correo electrónico en aquella época los que usábamos internet era muy poca gente año 94 95 fíjate en el 92 se hizo en la expo pusieron unos ordenadores para que pareciera que te conectabas a internet una cosa súper cutre pero algunas universidades algunas utilizábamos modem de 9600 baudios cosas muy cutres velocidades muy lentas tenías que llamar por teléfono mira pues estaba circulando ese audio de Enrique Iglesias cantando y entonces le dije y te lo he traído para ponerlo aquí en la acera y entonces cogí y le puse vamos a ver si consigo yo creo que estará debe estar todavía seguro porque entonces la repercusión que consiguió la notoriedad de aquel audio fue mi primera gran exclusiva y ocurrió a ver vamos a ver si tiene que estar all I need fail fíjate está es que está o sea es que es muy fuerte sí recuerdo esto sí sí así como lo oyes era vamos a ver no sé si esta versión era exactamente pero era parecido a este a este grito cotorra siendo exterminada era una cosa terrorífica y entonces yo puse aquel trozo él estaba en un playback estaba en algún programa de de televisión y entonces pues se montó un ah mira mira sí 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 aquí está a ver es que lo recogieron hasta medios internacionales entonces yo pongo esto fíjate Iñaki Iñaki joder tal bueno digo la verdad es que hombre tampoco cantar en playback yo no sé si habéis cantado alguna vez en la ducha uno cree que se escucha muy bien y luego los vecinos piensan que eso por cierto luego te cuento una cosa de mi vecino una cosa muy bonita que me ha pasado y entonces bueno se monta un pequeño revuelo llaman algunos periódicos oye que es eso que habéis puesto pero es verdad es Enrique Iglesias sí sí resulta que está confirmado por un tío que participó en un programa de televisión entonces alguien debió grabarlo lo que no se escuchaba la parte que no salió en antena sino la parte que se le oía a él claro tenía el volumen tan alto que cantaba simplemente movía los labios pero intentaba cantar algo para que se le viera gesticular estaba haciendo un playback lo que se conoce como un playback y entonces esa grabación se filtró y se conoció y tal y yo la puse y me llama un tipo por teléfono a mi casa mira soy tal soy el representante de Enrique Iglesias no soy representante o director musical o director musical de la sí sí ¿cómo vuelvas a emitir este audio? y me monta un pollo pero un pollo imagínate un chaval de 23 años recién llegado al equipo de Iñaki y yo acojonado pero claro dije o sea esta es la oportunidad de morir dignamente o de morir de rodillas y entonces le dije digo mira no sé cuál es el tono de esta conversación y con quién crees que estás hablando pero ponte mañana a la radio que vas a volver a escuchar Enrique Iglesias y así cada día hasta que me despida de esto porque y llegué y se lo conté y yo aquí digo me ha llamado un tío amenazándome pero porque claro porque no sé qué porque tal un lío monumental y entonces el tipo bajó el tono cuando vio que yo estaba dispuesto a morir en mi locura y entonces le dije no no tengo ningún interés yo en fastidiar a Enrique Iglesias a quien no conozco de nada no sé su música no sé ni siquiera si me gusta o si no me gusta no tengo ningún interés en la música de Enrique Iglesias digo y desde luego no tengo ningún interés en esto esto es una cosa que ha ocurrido ha tenido una viralidad absolutamente gigantesca y más allá de eso y tal y en fin aquella fue mi anécdota qué fuerte qué fuerte pero ahí comprendí las presiones que se ejercen no recuerdo el nombre del tipo fue una llamada además muy fugaz y de hecho el tipo terminó rebajando el tono y diciendo bueno yo creo que lo mejor es que todos nos tranquilicemos porque vio que estaba dispuesto realmente o sea porque dije sí pues mañana ha pasado al otro al siguiente al otro hasta que me lleve por delante la historia de tal y así fue qué cosas y ahora fíjate está en las redes sociales en YouTube en todas partes y supongo que es parte de su pasado sí sí yo esto lo recuerdo vamos y luego sin embargo lo que me han dicho con los años es que Enrique Iglesias es un tío un tipo extraordinariamente profesional que está tan hiper dedicado a su trabajo hiper dedicado a lo que representa como figura del espectáculo a lo que representa tal que trabajar con él es un estrés porque es un trabajador absolutamente enloquecido en términos positivos así que fíjate las cosas que hace la vida las cosas que hace la vida sí bueno las historias del abuelo que te cuento las batallitas decía las batallitas cuidado que viene batallita sí hemos vivido algunas cosas raras raras muy raras ¿y qué decías de tu vecino? ah que me pasó una cosa muy bonita pero ya la conté ayer estoy pensando ¿aquí en el programa? en el programa igual escuché el programa pues me pasó una cosa muy bonita que llego al buzón abro el buzón no sé si tengo aquí la carta me parece que sí que tengo aquí la carta abro el buzón y me encuentro un sobre y y entonces digo un sobre con una nota que pone al que toca el piano y entonces me quedé mirando y digo ostras ese soy yo pensé así en mi cabeza hola vecino hace mucho que no escucho tu piano la verdad me gustaba oírlo por las mañanas me hacía compañía dice porque ya así que ya sabes si todavía vives arriba y admites peticiones musicales házmelo saber de buzón a buzón y muchas gracias por los conciertos de los sábados por la mañana tu vecina entonces claro yo digo bueno pues la voy a contestar es muy adorable muy adorable entonces me gustó mucho pero es que resulta que nosotros escuchamos a una persona cantar por el patio que canta muy bien y resulta que alguien me dijo sabes que hay una vecina que ha participado en operación triunfo en la voz o algo así que ha ganado y que tiene mucha tal entonces yo me de vez en cuando pero se escucha con las ventanas abiertas alguien cantar y entonces pensé digo pues será mi vecina de abajo y entonces le he contestado con la siguiente nota hola vecina gracias por la nota tan simpática en el buzón me alegra que te gusta que te guste como suena el piano así la próxima vez que lo toque no me dará remordimiento por si despierto a los vecinos tú eres la vecina que canta mi chica y yo te escuchamos el otro día y nos gustó mucho como lo haces porque no subes y te tomas una cerveza con nosotros somos muy simpáticos le he puesto yo tu vecino del cuarto y entonces me ha vuelto a contestar muy amable diciendo que sí que subirá que no es ella la que canta dice yo creo que os referís a la del segundo piso dice pero yo también soy muy simpática si realmente es que nos pasó el otro día que teníamos la ventana abierta y estábamos María Galería y yo abrimos la ventana de par en par porque se oía un rumorcillo de alguien cantando con una guitarra y era una chica cantando con una guitarra y canta como los ángeles pero debe ser la del segundo así que tenemos una vecina muy simpática en el tercero y una vecina que canta en el segundo pero ya convenceremos a la vecina del tercero para ir juntos a convencer a la vecina del segundo para que todos podamos hacer un gran concierto vecinal así que muy divertido muy bonito ha sido un encuentro así muy simpático así que nos tomaremos una cerveza somos muy simpáticos están hablando de sus vecinos también también yo tengo vecinos maravillosos tengo mi vecino Dani que es piloto que es un tío increíble tiene una fuerza con la vida siempre está feliz es el que me enseñó que hay que vivir feliz que de pronto un día es piloto de Iberia además un gran piloto de Iberia y claro iba a decir un chico joven pero es de mi generación te parecerá un anciano para ti pero en fin pero de pronto un día cogió y aparcó las cosas y decía bueno como soy piloto y se fue a reparar tablas de surf y entonces se fue a vivir a Cantabria y entonces montó un taller de surf es un tipo increíble luego está mi vecino Carlos que es arquitecto que trabaja para ONGs y hace muchos viajes con ONGs hace arquitectura para derechos humanos hacemos algunas cenas que son increíbles mi vecina Lola Lola Cintado que es jefe de fotografía en la agencia EFE o está la agencia EFE no sé si sigue todavía pero estaba hasta hace muy pocos meses y luego está Paca eurodiputada estaba José Saramago y Pilar la verdad es que es un es un edificio muy singular bueno y luego hay un montón de gente de todo tipo así pues hay cámaras de televisión por ejemplo hay también hay lo que pasa es que está jubilado José que tiene un alma muy es muy duro en sus formas pero pero es un hombre honrado tiene una forma muy honrada de ser así pero es duro es me cae muy bien yo me llevo bien con él y era inspector de autobús el controlador vigilante de autobús y hay es un es un edificio muy singular claro son 50 familias es que cabe de todo me parece muy interesante tampoco sé cómo se podría hacer pero hablar cada uno bueno yo la verdad que no tengo mucha vida en comunidad porque es un bloque así como muy grande y tal pero estáis hablando aquí también de vuestros vecinos y la vida en comunidad me parece hay cosas buenas y hay cosas malas por ejemplo dice mal andrice ahí me dejan notas diciéndome que baje la música cuando no estoy ni en casa o quejándose del perro cuando tengo gato y luego Elena dice lo malo es que mi vecino de arriba era cazador y fan de José Manuel Soto pero también estáis contando cosas bonitas y sería no sé cómo lo podríamos hacer pero lo podemos plantear a lo mejor algún día que hablemos de nuestra vida en comunidad con los vecinos y de las historias porque hay muchas historias bueno tú bueno has hecho ahí un repaso y seguro que hay muchísimas historias en un solo bloque de pisos claro por ahí estaba la novela de José Saramago Claraboya su primera novela que apareció además hace relativamente poco tiempo porque la encontró Pilar del Río una novela que no estaba editada Claraboya la primera novela de José Saramago y que hablaba de un edificio observado a través de una claraboya lo que hoy se conoce como un belux y entonces observado a través de una claraboya donde ves cada casita como Trece en la Rueda él percebe que ves que cada piso cada casa tiene una historia tiene una vida y una unos sueños y unas frustraciones algunos cumplidos otros por ser cumplidos yo cuando llegué aquí la verdad es que es un edificio muy singular había mucha gente joven había una parte de gente mayor entre los que estaba José entre los que estaban Mari y su mujer y otras personas del edificio que se habían resistido este edificio tuvo muchos problemas con el ayuntamiento porque entró un constructor mafioso que intentó tirarlo abajo y entonces intentó echar a los vecinos y se resistieron con uñas y dientes llamando a los periódicos vinieron aquí cámaras de televisión y todo entonces les iban como poniendo vigas por el edificio y entonces les intentaban declarar el estado de ruina y no sé qué y los vecinos emprendieron una campaña legal salvaje y una campaña mediática y consiguieron resistirse y esos se quedaron luego llegó otra constructora y rehabilitó y rehizo parte del edificio para dejarlo en buenas condiciones y entonces se quedaron un grupo de vecinos de aquella de aquella hornada de los anteriores inquilinos este es un edificio histórico que tiene un montón de años y llegamos un montón de nuevos vecinos allá por el año 2000 y entre ellos pues llegamos un montón de gente más o menos de la misma generación gente joven que estaba buscando piso y como el edificio entramos y entramos con el edificio en obras y tardó un montón de tiempo en ser terminado y todo eso pues más o menos eran asequibles todavía no habíamos experimentado la burbuja inmobiliaria entonces más o menos eran asequibles para ser el centro bastante asequibles y entonces entramos un montón de gente joven y quedábamos mucho para cenar para salir se hicieron un viaje incluso a Latinoamérica un montón de vecinos juntos y quedábamos mucho en grupo luego lo que pasa es que los años han ido pasando y entonces pues más o menos han pasado 18 años de aquello y más o menos pues pero mantenemos muy buena relación como toda comunidad de vecinos siempre hay discusiones cuando no está relacionada por las cuotas está relacionada con el ascensor y las reuniones de vecinos son como toda reunión de vecinos todo tipo de comunidad de familia de amigos sí por aquí también hablabais si de la Alcatice me importa solo hay curritos unos van en bici otros tienen una niña el tercero vendía marihuana y luego también hablaba buscadora de estrellas de esa tensión en el ascensor cuando te toca compartir ascensores y es muy pequeño el ascensor y no sabes de qué hablar yo me pongo a hablar yo soy de las que se pone a hablar y digo buenos días a ver dependiendo de si veo receptiva a la persona o no pero buenos días o buenas tardes siempre lo digo entonces ahí dependiendo de si fluye la conversación bien si no pues nada pero es que además no sé por qué ponen espejos en los ascensores para que te mires para que te mires cuando vas solo o cuando estás con otra persona que te entretengas mirándote y no digas nada el fútbol y el tiempo las grandes conversaciones de ascensor yo la del fútbol no la tengo es broker entrasteis gente joven y salisteis todos puretas eso me dijeron yo en el curso de supervivencia que el que hice entraste hecho un chaval y saliste hecho un hombre y duró un fin de semana me hicieron hombre bueno pero eso es otra historia que no es el momento luego también está la figura de las señoras mayores dice reposta dice yo tengo una vecina mayor que no necesita ni facebook ni twitter dice me entero perfectamente de su vida y de sus conversaciones que son las personas que te dan conversación en el ascensor en el pasillo y a mí eso me encanta sí ahí también tenemos alguna alguna vecina luego vino una vecina aquí de la torre si le convenzo a ver Iñaki a ver si te apuntas a la desvirtualización y nos cantas una canción Iñaki de la torre canta muy bien ahora trabaja con francino en la ventana pero tiene un grupo que se llama los malditos mojarras que de vez en cuando nos cita para conciertos y tal y canta muy bien y toca la guitarra extraordinaria es un buen músico no es un músico no es un músico muy conocido pero es un gran músico y canta muy bien y es muy divertido es muy simpático ha conocido la noche y cuando uno conoce la noche sabe interactuar con la gente entonces es el gracioso de las estrellas entonces de vez en cuando hacemos cenas aquí en casa y cuando hace calorcito pues cenamos en la terraza entonces un día estaba cantando y pues no sé si estaba cantando iba a decir David Bowie o alguna cosa así y era en la una de la mañana y entonces se abre una ventana de abajo que se calle el mariachi dijo una vecina y entonces desde entonces le tenemos hundido con lo del mariachi pero tiene una actuación estelar estelar que es la del retrasito que nos cuenta que esa es maravillosa entonces está en alguna cena y nos cuenta cómo se hace yo no sé si no sé si habrá algún vídeo en Youtube suyo porque si lo hay creo que lo explico igual sí que lo explico me suena a mí incluso en el programa de sí a ver no sé porque ha estado también sí 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 o mira en likes a ver es que también algunos le conoceréis porque ha estado en el programa likes en el canal cero pero no lo sé yo no yo creo que no pero bueno voy a ponerles un trocito de un vídeo de Youtube pero mira si pones los subtítulos puedes llegar antes pero es que no sé creo recordar que ahí sí que lo explicaba pero con Silvia Abril no en el anterior cuenta algo que voy a en el anterior o si quieres te lo busco yo y tú vas hablando cuenta tú algo pero no hombre mujer cuéntales algo a los oyentes de este programa que están deseando escucharte que te has pasado un montón de días sin hablar con ellos que me estás recriminando no pero que te están ahí echando de menos y tienen ansias voy a pensar sobre los vecinos las historias de de los vecinos porque me estáis contando aquí muchas cosas por aquí yo hablo con todo el mundo en la escalera al final si eres amable lo recibes de vuelta todos me hablan cuando me ven bueno hay veces que eres amable y no siempre recibes de vuelta pero si normalmente la gente la gente suele ser igual de amable que lo eres tú entonces me pides que ponga subtítulos los problemas de televisión se parecen a los grupos que tienen una estética tan no sé qué no sé cuántos convirtió sonaba aplausos no pero aquí no lo cuentan a ver tenemos algo bueno Iñaki de la Torre es el que canta esto a ver la zona estábamos con Iñaki de la Torre que nos iba a demostrar algo acerca de evolución entiendo no solo de evolución sino de cómo puedes hacer evolucionar la misma canción de una cosa que parece triste como una despedida que es de likes a una cosa divertida los músicos tenemos esa propiedad que convertimos una cosa triste lo hacemos evolucionar algo que sea una despedida bonita por ejemplo te enseño aquí de la Torre que canta muy bien la Torre la Torre My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I'll live a life that's full I trouble each and every highway And more, much more than this I did it my way And more, much more than this Because Iñaki Sale mucho por la noche Porque es cantante Entonces hace muchos conciertos Últimamente todos los intentos que hacemos Porque te conocen y saben que les metes en antena Que no me cogen el teléfono Es que yo creo que ya efectivamente Han detectado, va a haber que poner el teléfono en anónimo Para que se despierten Pues debe estar Haciendo alguna cosa de cantantes Entonces tiene historias maravillosas, muy divertidas Le vamos a invitar un día al programa Y como además haremos la desvirtualización A ver si le convenzo Que seguro que le puedo convencer Ya se lo insinué una vez Y le pareció muy divertido Así que puede que le convenzamos Pero bueno, nos vamos a marchar, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Hoy es viernes 19 de abril No hemos decidido la película El próximo, tendremos película los lunes y martes Con los debates electorales No, pero si lo... Pero tendremos una película El número no está disponible Espera a oírla No va a estar disponible el número Anda, no va a estar disponible Seguro que me estás ocultando Es que tienes que avisar a la gente antes No va a estar disponible Seguro que está disponible Te tiene miedo ¿Qué es no estar disponible? ¿Cómo te van a...? Te conectaremos cuando esté operativo Sí, claro Es que ya te van a bloquear Porque claro, les llamas en directo No les avisas Troleando a la gente Troleando a la gente Y no puede ser Pero que no hemos... Que decíamos eso Que bueno, ahora miramos a ver Y lo decimos, ¿no? En Twitter, con el hashtag ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mira A ver, otra canción de Iñaki Bueno, no es como la cantaríamos normal Pero si quieres imitar a Bono, ¿cómo harías? ¡Uh! ¿Qué característica tiene Bono en la voz Que no tiene una voz muy especial? Bueno, pues... ¿Sabéis cuál es? No es el fraseo, que es el modo de ordenar la frase Sino la respiración Que él hace como pequeños orgasmos Como si le costara soltar la... Y entonces va dosificando Y sería así Ah, ha sofisticado el retrasito Sí Pero claro En realidad lo que oculta es la maravillosa voz que tiene Iñaki de la Torre Y que le permite todos esos registros Bueno, pues ese es nuestro amigo Iñaki Y que es el que un día tocando aquí por la noche en casa Hizo que una vecina gritase que se calle el mariachi A las cinco de la mañana A las tres de la mañana En fin Bueno, que nos vamos a marchar Que gracias a todas por vuestro cariño Mañana podéis descansar Porque volvemos el lunes Que es el día en el que en este programa continuaremos con la vida Y todas esas cosas Ya Y todas esas cosas Pásalo bien el fin de semana, Mary, descansa Tú también Venga, gracias ¿Vale? Vale Adiós, cuidaos mucho Si estás escuchando esto eres la resistencia Y no estás sola Buenos días, buenas tardes o buenas noches La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Your mercy's new every day But I've had enough of my wandering You raised me out of the grave For more than the scope of my old dreams There's a blood that speaks Better work Better and louder than lies that I have heard The Spirit leads The Spirit leads And the Spirit sings Let me keep in the step of every thundering beat Your mercy's new every day Your mercy's new every day Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.